Tras 20 años inactivo, parece que el Estadio San Eulogio volverá a su cometido tras la reforma prevista para primavera. Esas son las cábalas del alcalde que espera que, salvo imprevistos, las obras comiencen en unos meses. Ya se ha sacado la licitación de la reforma por valor de 800.000 euros, tras ampliar el coste de la pista hasta los 500.000. El presidente de la Gerencia de Urbanismo apunta a que es un presupuesto ajustado, por lo que no hay motivos para que se quede desierta la licitación. Las obras durarían ocho meses. En concreto, se actuará sobre el campo que se sustituirá el de albero por uno de césped artificial, los vestuarios y también parte del graderio. Con ello, se solventará la falta de equipamiento deportivo del barrio y se dotará a los colegios de la zona de un nuevo edificio para practicar deportes. Quedaría pendiente otra reforma que seguiría a la que se va a hacer y para la que se preguntará a los vecinos, puesto que ese equipamiento será para uso vecinal. Ya se habla de un campo de rugby. ¡Gracias!